Música Os voy a enseñar como se hace una salsa bechamel Una salsa blanca básica para muchos tipos de comida Dependiendo del líquido que se le eche puede ser para pescado, para pollo o para verdura, para lo que sea Lo importante y lo básico para la salsa bechamel es una mantequilla Lo que voy a enseñar es la receta básica Se necesitan 50 gramos de mantequilla 50 gramos de harina 800 mililitros de líquido En este caso he mezclado cardo con leche 400 de cardo, 400 de leche Que es lo que tengo aquí Y aparte lo único que hace falta es una olla Que la he puesto aquí ya a calentar Y un batidor o batidora Entonces empezamos Con esto vamos a hacer una salsa básica Que nos sirve para muchos productos, para muchas utilidades Lo primero es la mantequilla Ya está en la olla caliente La he calentado ya un poco Dejamos que la mantequilla se vaya derritiendo Como ya digo se puede utilizar para muchas recetas Y por ejemplo aquí ya se podría freír un poco de cebolla De ladito fino, brunoise, dadito fino de cebolla Pero en este caso Vamos a mantenerlo con estos tres productos Una vez que la mantequilla Este ya líquida Podemos echar la harina Se puede echar todo a la vez O sea que no hay que tener muchísimo cuidado Importante que estemos removiendo Para que no se creen grumos Si os fiáis bien No tiene nada de grumos En algunas recetas se ve que hay que echar poco a poco Pero si os dais cuenta He echado todo y no hay grumos Ahora viene lo más importante De una salsa bechamel Ah, una cosa que me he olvidado Esto lo que estamos haciendo aquí En francés se llama roux Ese es el nombre básico de esto Una de las dos cosas Lo que estabais diciendo ahora viene lo importante Una de las dos cosas El líquido o la roux Tiene que estar frío En este caso como he cogido el cardo Y la leche del frigorífico Esto está frío Esto está caliente O sea que lo podemos mezclar ya En caso de que tengamos un cardo caliente Sería lo más rápido De esperar de que se enfríe esto Para poder que se enfríe la roux Para hallar el cardo caliente Importante Una de las dos cosas Fría Si la otra está caliente Vale, entonces echamos ya Ahora sí lo tenemos que hacer poco a poco Echamos un poco Subimos un poco el fuego Y vemos como ya directamente Se pone espeso Y se da cuenta Absolutamente sin grumo Y tal como se va espesando Vamos echando más líquido Siempre existe el miedo De que cuando se mezcla La grasa con la mantequilla Y luego con el líquido Que puedan crearse grumos Que queden muy feos Si se hace así Y si se mantiene eso De que uno de los dos productos La roux O el líquido Este frío En ningún momento Van a crearse grumos Lo podemos ir echando más Sí, se está removiendo bien Ya podemos usar el resto Esperamos de que esto hierva Y removiendo de vez en cuando Dejamos esto Hervir unos 10 minutos Ya han pasado unos 10 minutos Y si se te da cuenta Que está la salsa Muy fina y muy cremosa Os voy a enseñar Con el caso Esta es más o menos la consistencia Que yo quiero de una bechamel Como ya os he dicho Dependiendo De lo que queramos hacer Con esta salsa Utilizamos el cardo que queremos Si no tenemos cardo Podemos utilizar también agua Y un dado de avecrem El cardo en este caso Como ya os dije Era un cardo Un simple cardo De vacuno Que tenía todavía en el frigorífico Y leche Así que esto Queda así listo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!